bueno aquí me encuentro en la marcada esto es municipio del líbano tolima y aquí me encuentro digamos en un vivero de café voy a hablar digamos con el señor operario el que maneja estos estas vainas aquí a ver cuénteme buenos días cómo amaneció buenos días sí señor cómo sigue usted que casi ahí pues aquí nos dedicamos a la que a la producción de semillero de café esta finca se llama el recreo está ubicada en la vereda la marcada aquí en el líbano tolima manejamos las variedades de catimores supremo castillo manejamos un costa rica y cenica fe y cuéntame una cosa esto esto lo venden para cualquier parte o cómo hacen ustedes ahí y nosotros enviamos a cualquier parte del país hemos enviado para boyacá con dinamarca sur del tolima y cómo es el proceso para hacer el semillero así como usted está haciendo en el momento pues ahorita estamos entregando un pedido de un cliente sí pero pues esto nace desde la germinación de las semillas seleccionadas y que y y pues culmina en la entrega de lo que es el colina ental es un proceso largo siempre tiene tiene que saber uno y tiene que tiene que uno dedicarse mucho a esto cuánto cuesta una matica por ejemplo ahorita actualmente en el líbano está a 480 pesos cada matica y si hay un cliente que necesita dos mil o tres mil matas usted se las vende sí claro y se negocia porque ya depende mucho de la facilidad de la persona pero pues aquí todo es negociable y usted a qué número de contacto lo pueden llamar en caso de un pedido claro el número de contacto nosotros es el 321 852 0255 y el 21 852 0255 y el nombre suyo como es para que carlos eduardo varias es el nombre mío trabajamos aquí en la finca de recreo de don gabriel mendoza y esto es de su propiedad o es de señor mendoza aquí trabajamos en compañía con él ah que bueno o sea que usted lo encuentra uno de lunes a viernes aquí o todos los días pues de lunes a sábado se trabaja y que pero el celular si se atiende todos los días ah ya bueno señor muchas gracias pues esta es la forma digamos como cargan el cafecito en unas canequitas hay unas canastillas y van echando amigos cuénteme ya cuántos le echan a cada canastilla en cada canastilla cierto ah que bueno este café va para santa teresa no y lo cargan así de esa manera en un vehículo carpate así normal o en cualquier transporte lo pueden cargar ahí están digamos los operarios manejando digamos las cajas y cargando digamos el cafecito pequeñito y ahí ustedes escucharon el operario como es les voy a mostrar la mata de café digamos cuando ya está produciendo vea este es el café maduro el que uno digamos coge ella digamos lo coge uno digamos para para el consumo de digamos de las de las tostadoras o de las personas que compran digamos el café porque hay un café que le dicen café mojado que lo compran así lo llevan a la despulpadora porque es que esto lleva una pulpa entonces la pulpa la sacan y esto da una pepa por dentro entonces esta pepa la procesan la ponen a secar y luego lo llevan a las procesadoras de café y ahí es donde sacan el café sello rojo todos esos cafés que tomamos por ahí y esta es la mata de café esto es una cafetera aquí y está ubicada aquí en el Líbano Tolima esto es una cafetera muy hermosa que está digamos en hace días en producción y ahí por ejemplo este es el cafecito que digamos ya empieza a ponerse digamos ya como a madurar este es café verde y todas estas cositas chiquiticas pues son cafecitos que se van formando entonces ya llegan los recolectores del café y empiezan a recolectarlo en un tarro y eso se mete uno por allá al centro de la cafetera y empieza uno a coger el grano entonces eso es lo que les cuento aquí el municipio de Líbano Tolima esto es una belleza uno venir por aquí a una cafetera de estas y mirar esta belleza de café que este es un café digamos que que no tiene ningún animalito un animalito que llama broca pues este café se ve muy sano no tiene ese problema este es un café digamos directamente para los comerciantes que comercializan digamos este producto que es muy importante digamos en la parte cafetera que por aquí en el Líbano da cafecito, da plátano, da yuca todos los productos digamos que son de la tierra caliente allí ustedes viendo digamos el tajo de café que eso parece una montaña es muy bonito muy bonito venir uno por aquí a mirar digamos estos cultivos de café porque porque digamos usted piensa que se metió digamos fue a una selva entonces usted se mete con su coquito aquí pagan por kilos y pues usted jornalea y el café pues tienen que deshiervalo este café está para deshiervalo porque tiene mucho pasto entonces eso le volean guarana y lo limpian bien para que quede bueno y esta carretera pues es la que comunica por aquí para sacar digamos este estos productos de por aquí porque por aquí como les cuento da plátano, da yuca, da de toda clase de productos que digamos son de esta tierra que esta es una tierra calientica aquí en el Líbano Tolima entonces esto es un hermoso paisaje, esta es una finca que queda más o menos del pueblo de Líbano hacia la parte de la salida para Santa Teresa Tolima al corregimiento de Santa Teresa entonces esto queda aquí muy cerquita al municipio de Líbano o sea esto es de Líbano porque esto digamos es es una parte que digamos estando uno en esta finca lo que me decía el señor que estaba empacando el café pues esto es muy cerquita y Calíbano se gasta uno por ahí a pie por ahí unos diez minuticos hacia digamos la plaza principal de Líbano entonces yo los invito aquí el reportero para que ustedes conozcan también el Líbano que tiene digamos sus tierras muy bonitas, sus paisajes son muy elegantes estas tierras y cuando ustedes necesiten cafecito así pequeño para llevar para su finca para sembrar o o si ustedes quieren venir por aquí a coger cafecito pues hablan ahí con el señor que que me dio la información y y él les puede dar mejor información y y hasta les puede dar trabajito entonces eso es lo que les cuento aquí entonces aquí les hablo el reportero del propio y los invito para que me estén siguiendo en mi página de YouTube como reportajes el propio y en mi página de video como reportero el propio y ahí les sigo presentando digamos en estas dos páginas la programación y estas son digamos semilleros, semilleros de café estas son eras que llaman eras que digamos ahí es donde ya este café está para digamos para trasplantarlo entonces este cafecito eso es lo venden lo empacan en una cajita y se lo llevan para cualquier parte del donde sea zona cafetera porque esto digamos si usted se lo lleva para una parte fría pues no le va a funcionar porque estos son son cultivos de tierra caliente entonces pues eso les cuento entonces ahí los invito para que ustedes vean estos cultivos de café en el municipio del Ibano Tolima entonces aquí les habló el reportero que los quiere mucho, los ama mucho un abrazo muy grande para todos y todas mis seguidores que son muy importantes y les muestro cositas por ahí entonces es una bendición muy grande se puede dejar de mirar lo que le tiene que hacer es probablemente, que si se puede ver que el autoría no se pueda dejar de mirar